... Días atrás charlábamos con Juanchi Gonelli y me decía viajar a Mendoza es el premio A más de 10 años de estar juntos, ¿cómo estás Darío? Muy buenas tardes, ¿cómo andás Juana? ¿Todo bien? Sí, realmente es un premio que lo hemos conseguido a través de los años que, bueno, Juanchi siempre ha pregonado en eso, ¿no? En mantener el grupo, son los más compañeros posibles si se pierde, mantener el grupo y, bueno, es lo que hoy realmente nos estamos ganando, es este viaje. Contarle a la gente de qué se trata puntualmente el torneo, los días que se va a llevar a cabo, ¿dónde se va a llevar a cabo? Bueno, el torneo en sí va a ser en Mendoza, los días 8, 9 y 10 de octubre. Estaríamos viajando el jueves, si Dios quiere, estaríamos saliendo por la tarde, en un minibus, todos juntos, como si fuera un plantel que va a defender los colores de acá de Sunchale o como quieran tomarlo. ¿Se juega en cancha de reducido o de 11? No, no, de 11, reglamentario, 11 titulares, vamos a tratar de llevar 7, 8 suplentes. Tenemos, son 4 zonas, de 4 equipos, de distintos lugares del país. Gran parte del país, me dijiste, está presente. Sí, realmente, de todas partes del país se va a jugar, nosotros representando acá a Sunchale, Santa Fe. Así que bueno, vamos a tratar de dejar bien parado a Fadi, a Sunchale. Y bueno, tenemos 3 partidos de zona, que se estarían jugando el viernes, dos partidos, el sábado el tercer partido por clasificación. Si tenemos la suerte, pasaríamos a jugar el domingo semis y final por la tarde. ¿Cómo se acoplan desde lo futbolístico un jugador que tuvo la experiencia en un club y aquel jugador que le sobran ganas, pero que nunca tuvo la oportunidad de ir a un club? No, mirá, acá, realmente, no, acá no hay distinción, no se mira eso. ¿Quién ha jugado en un club o quién ha jugado en el campito? Los que entran a la cancha vamos a defender toda la camiseta. Acá no corre si jugaste en un club o no jugaste en un club. Acá vamos a defender la camiseta de Fadi. Así que además está decir que cada jugador que entra haya jugado o no haya jugado en el club, va a dar lo mejor de sí para Fadi, ¿no es cierto? Darío, ¿cuántos integran la delegación más allá de los jugadores? ¿Tienen cuerpo técnico? ¿Cómo se manejan? Sí, en principio veremos la posibilidad de llevar dos personas más como para... Ya lo tienen a Barraza dentro de todos modos. Claro, tenemos el DT dentro de la cancha prácticamente y bueno, tenemos el manager que vendría a ser Jorgito Gonela. Así que bueno, dentro de todos ya tenemos esos puestos ya cubiertos. Así que bueno, ya es una preocupación menos. Darío, y esta es la última. ¿Cómo han hecho a gambetear, si se quiere, para usar una expresión, al rival más difícil que es la parte económica para este viaje? Bueno, a lo mejor ya te lo contó Juanchi. Hemos hecho algunas ventas. ¿Qué costo tiene para el plantel, para el grupo, viajar, estar, quedarse y volver? Bueno, el costo de cada jugador más o menos ronda en los 15.000 y 20.000 pesos. No es poco y no es mucho. Es algo que uno lo hace con satisfacción porque ir a jugar al fútbol, si se llega a instancias finales, mejor todavía, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre está la ayuda del familiar, de las ventas, de un apoyo de algún sponsor que siempre surge, la gente que se va comunicando, interiorizando, los allegados también ayudan. Así que bueno, no, tenemos gran parte, si Dios quiere, ya cubierta. Y bueno, estamos esperando ansiosos que llegue la fecha. Quería agradecer. Y sí, de parte de mí y del grupo Fadi, y bueno, a todos los que están apoyando y siendo parte de esto, que no son pocos, ya son 10, 12 años que se mantiene este grupo, que ya no es un grupo, ya es casi una familia. No es un equipo de fútbol, pasa a ser más amistad. Un grupo familiar. Exacto, vos te pasa algo y siempre tenés donde apoyarte, siempre te tienden una mano. No deja de ser un grupo de fútbol, pero a su vez es otra parte de contención más de una vez, porque a quien no le ha tocado pasar por algo mal y bueno, siempre está aquello que te están apoyando. A la vuelta de Mendoza nos encontramos y me cuentan la experiencia, ¿te parece bien? Pero por favor, encantado, Juana, estamos a tu disposición. Buen viaje. Gracias, gracias.